¡Gracias! 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 Hoy tiempo se fue, el corazón se reunió, con el recuerdo de amor, y yo te quise acolir. Y tu me distante aún no, porque está casi tu adiós, y más difícil de amor, pero no te puedo entender. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.